Buenas aquí MF y bienvenidos a un video en el que vamos a aclarar algo que a muchas personas les está preocupando porque está apareciendo por bastantes lugares y es un supuesto retraso de Diablo Inmortal para el 22-23 de Junio. Esta información no es cierta, el juego aún planea ser lanzado el 2 de Junio. Sin embargo, esta fecha, 22-23 de Junio, sí que tiene un origen real, tiene un artículo real y es por eso que ha creado cierta confusión en algunos lugares. Vamos a explicar de dónde viene esta confusión, vamos a explicar cuál es la verdadera información alrededor de esta fecha y nada más, vamos a hacer simplemente eso. La información originalmente viene de este artículo que está en inglés, voy a ir traduciendo así al ojo, simplemente el título porque es lo único que necesito para explicar realmente este tema. Diablo Inmortal, las puertas del infierno se abren para el resto de Asia del Pacífico en Junio 22. Según el horario de estas zonas de estos países, para nosotros se traduce más o menos en Junio 23, por eso 22-23 de Junio son fechas que están rondando por ahí, fechas falsas. El punto de esto, lo importante de esto, es que es para Asia del Pacífico o para el Pacífico Asiático. Básicamente son unos cuantos países en donde ciertas regularizaciones, ciertos problemas han hecho que el juego se lance más tarde. Los países concretamente son Hong Kong, Indonesia, Macao, Malasia, las Filipinas, Singapur, Taiwán y Tailandia. Ahora, esos países van a ver a Diablo Inmortal el 22 o 23 de Junio, dependiendo de cuál es su horario, porque no en todas partes del mundo es el mismo horario, por eso el tema del 23-22. El punto, lo importante, Diablo Inmortal no se ha retrasado. Diablo Inmortal será lanzado el 2 de Junio para América, para Europa, para gran parte de Asia, para África, para Australia, para básicamente casi todo el mundo. Así que no tienes que preocuparte. El horario del lanzamiento aún no lo conocemos. Existe una gran posibilidad de que sea a las 5 pm aproximado a tu país. Por ejemplo, para Europa quizás 5 pm, para América quizás entre las 5 y entre las 10 pm. No sabemos si este horario es real, es una especulación en base a los horarios de Diablo 3, que es básicamente el horario en el que se suelen hacer las cosas en Diablo 3. Sin embargo, no es un horario oficial, aún está por verse a qué hora se lanza este juego. También está por verse si vamos a tener una pre-descarga o una pre-instalación del juego para una posterior apertura de los servidores. Aún no sabemos cómo se va a hacer y la verdad es que la última información oficial que tenemos de los desarrolladores es que ellos tampoco saben cómo lo van a hacer. Básicamente por ciertos temas de Android, de que cuando ellos envían básicamente la confirmación de que se lance el juego, la información se tiene que procesar primero y por lo tanto el horario no es conocido, básicamente a la hora en que se va a lanzar como tal el juego. Así que los desarrolladores están en eso, supongo que nos van a anunciar quizás a la siguiente semana todo el tema del horario concreto de lanzamiento, quizás el tema de los servidores. No sabemos exactamente cuándo lo van a anunciar, quizás sea el día anterior al lanzamiento, lo cual sería bastante malo, no creo que lo hagan. Pero bueno, ese es el tema, he dicho un montón de información extra por si acaso, por si alguien lo quería saber, también voy a estar contestando en los comentarios cualquier duda que tengan sobre Diablo Immortal. Y nada más, hasta aquí el video, espero que haya quedado todo claro, espero que haya servido al menos este video para aclarar dudas y para dar un poco más de información al respecto sobre todo este tema. Así que, nada más, hasta aquí el video, saludos y buena suerte. Gracias.